¿Qué se siente que los quieran tantos niños de todos lados? Es una locura. Pues de verdad que nos enorgullece muchísimo, nos hace sentir felices, porque sentimos que tenemos familias por todo Venezuela, por todo México, por todo Argentina, por como que por muchos lugares del mundo, y nos hace sentir de verdad felices, de verdad estar impactando la vida de muchas familias, de muchos niños, con nuestras canciones, con los mensajes que les queremos dar, y con la ayuda que también les damos a los papás. Oye, y sobre todo la alegría que brindan a los niños, creo que hacer feliz a un niño es de las cosas más lindas que un ser humano puede hacer, y ustedes lo hacen. ¿Cómo se siente el corazón de Luigi al ver tanto niño feliz? Pues grande, obviamente, y con una gran responsabilidad, ¿no? Porque los niños al final del día, o sea, más allá de verte como un amigo, que así nos proyectamos nosotros, pues también es lo que escuchan y dicen ¡Wow! ¡Qué padre el trabajo de Luigi! Y yo quisiera ser como él, ¿no? Entonces imagínate esa responsabilidad de estar entregando el mensaje correcto todos los días. Y obviamente, como todo ser humano, nos podemos llegar a equivocar, podemos tener malos días y así, pero literalmente que nuestro amor por los niños y la pasión con la que hacemos nuestro trabajo pase por encima de todos esos errores, y queramos cada día mejorar y ser Rosy y Luigi la mejor versión, ¿no? Exactamente. Les preguntaba antes de la entrevista, de si algún día se imaginaron todo esto que está ocurriendo, o sea, que bonito, o sea, en serio es algo que no me cabe en la cabeza, porque les está yendo increíble. Sí, la verdad es que tanto Luigi como yo siempre nos imaginamos en un escenario, sobre un escenario, siempre. Pero la verdad es que nunca pensamos que fuésemos nosotros los protagonistas de ese proyecto, que fuese un proyecto totalmente inédito, pero pues Dios tiene unos planes, ¿no? Y pues nosotros estamos súper puestos, súper felices, de verdad muy agradecidos con Dios, con nuestra familia, con todos los niños, con todas las familias que nos ven y nos apoyan, porque literalmente estamos viviendo un sueño. Qué bonito, en serio, qué padre. Y ahora con nuevo show recargado, por cierto, los he visto en redes sociales que han estado en Tepic, han estado por diferentes lugares de la República Mexicana. Platícanos de este show, ¿qué ofrece ahora para que los niños y niñas que están por ahí, que por cierto, escuchan mucho Globo 98.7, pues no se lo pierdan. Platícanos del show, Luigi. Bueno, yo creo que somos un proyecto que en la parte digital, ya de alguna manera los niños se afianzaron con nosotros, ¿no? O sea, ahí está Bartolito con más de 150 millones. Una locura. En nuestro canal entero de YouTube estamos por llegar a los 2 billones de visualizaciones. Es una locura. Son 3 millones y medio de suscriptores. Pero ahora lo que sucede es que...